El proyecto tiene siete nacientes que fueron rehabilitadas, captadas y puestas en operación, dos kilómetros de tubería de conducción y trece kilómetros de tubería de distribución, abastece a la comunidad de Viento Fresco y a los palenques de Tonjibe, Margarita y el Sol. Fue para los años 1970 cuando un sacerdote italiano llamado Ambrose Bonalumi gestionó ante el gobierno de Costa Rica para que tuviéramos acceso al agua por medio de una tubería. En la cabecera de nuestro río Tógifa, que es el río Sol, está Tocu. Tocu quemo, él es el que habita en la cabecera del río Sol. Antes era muy escasa el agua, por ser un sistema viejo, se presentaban muchas averías casi todos los días. Hoy por hoy no tenemos eso. Tocu, Tocu quemo, pomarraki o nihamifaparepungue, tifakara, nikoe. Tocu, Tocu. Tocu, Tocu. 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 Adicionalmente se colocaron 312 previstas con su respectivo microhumedidor, en la red de distribución se colocaron hidrantes y se construyó y equipó la oficina administrativa y bodega. Actualmente el proyecto está beneficiando a 1.500 personas que ya cuentan con su respectiva prevista domiciliaria. Que no boten basura, no boten cosas malas y para que siempre haya buena agua y abundancia de agua. El sistema nuevo viene a beneficiar positivamente a la comunidad porque nos viene a garantizar tanto la calidad como la cantidad suficiente para poder abastecer toda la población indígena. Gracias.